Tres poemas de María Montserrat Bertrand Preguntas Habíamos hablado de espesura en una densa tarde donde brotaron sueños Fue por el verano que reía en la estación Por el verde que humedecía los labios Tras decir, cantar y beber vino en el jardín Ya no vi mis pies, sólo pasos que subían Alas de regreso a la palabra De la noche Pregunto a la noche peregrina Por la música Y en los portales del silencio Entro por el lucero A una nuez abriéndose En el cielo Ahora Bajo suavemente como una caricia Hasta el amor Los ojos quieren ver por sí mismos Los oídos oír El tacto Pero no pueden No pueden con la noche De ella Somos las preguntas Los brillos Y más adentro Los sueños De la luz El pintor Y la tela Cuando él pintaba con la paleta de los azules Se borraba todo el drama Y si una gota de amarillo intenso Caía sobre el cielo de la tela Yo abría los ojos al mundo Como si fuera la primera vez María Montserrat Bertrán